¡Suscríbete! ¡Qué bien sale con la pelota jugada John! Abriendo a la derecha para Diego de nuevo con... Alex que defiende bien la posición, juega de taco, quiere llegar peón Patrick. Magnífico John Patrick que está jugando muy bien en el día de hoy. Salva el córner John, aguanta el esférico de Lisbonne y Rambes. Quiere salir de ahí, a punto de perder, la acaba perdiendo, balón de tal... Digo, el Talavera, perdón. Esa pelota que la tiene Edu quiere buscar por la izquierda a Conor, recupera a John Patrick. Muy bien Patrick, está jugando un muy buen partido. Marquito del Egeta Fede. Balón para Patrick. Con confianza Patrick juega atrás con... ...a jugar dentro del área, muy cerquita de esa luna del área, ese balón por dentro. Quiere sacar la rafa... Y ojo, buscaba ahí una falta al Talavera, no ha pitado nada. Muy bien Alex, recuperando la pelota, balón para John Patrick. Quiere jugar con Santi, se gira muy bien. Este partido que Simanovski se puede hinchar esta temporada en esta categoría. Lleva un gol en Copa Federación. Lo marcó frente a, si no me equivoco, frente a la Guadalajara. Así que ya recolocar todo el Talavera en campo propio, balón para John Patrick. John, que se quiere marchar, se quiere meter en el área el balón colgado por Jordi. Juega esa pelota Beledo por dentro para Simanovski. Podría ser fuera de juego, ¿no? Lo parecía. Patrick, qué bien lo hace, Patrick, qué bueno es. Ha subido muchísimo, Dani. Poco a poco es una maduración lenta la de… Cero dudas. Ahí va Diego López. El envío de Diego. ¡Joy, fuera! La tuvo al Geta. Ahora Jordi, Jordi que se la gana. Qué bien lo ha hecho Jordi, la juega con John Patrick. La verdad que, Dani, la hemos visto perfecta de las mejores cargas. Temporada, eh. 99-2000, 24 años, con 21 añitos Ramsesquil, que dispone… Lleva tres victorias. Esta gimnástica segodiana, que tampoco sabe lo que es perder. Con dos victorias. Fue bueno, le vuelve a caer el esférico Diego López, jugando con Patrick. Bueno, el control de Patrick, con confianza. Al izquierdo con él, que la puede pegar el balón de Carbonel. ¡Era bueno! La saca la defensa de la gimnástica. Buscaba yo creo de nuevo a Rafa Diz, que tenía ya la caña preparada para anotar el segundo del partido. Quiere más. No le bala con el 1-0. John Patrick. Rafa, John. El balón para el hispano irlandés, jugando con Santi García. A esta banda diestra, recupera la autura y juega con John Patrick. John Patrick, que la pisa y la juega atrás con Jordi. Jordi, vuelve a jugar con John Patrick. Buena la acción del Getafe. Patrick jugando con… Cinco goles, ya son cinco minutos. El balón por dentro. Recupera John Patrick, que está también haciendo un partido excelso. Balón para Santi. El envío de Jordi. La saca la defensa. Balón para Patrick. La pega Patrick. Contra… Y lo peor de todo ha sido ese minuto, sobre todo. John Patrick cabeceando, jugando con Rafa Diz. Alex, que se marcha. Bueno, la madre. Juega con John Patrick. Balón para Facu. Facu para John Patrick. Patrick que va a llegar con la punterita. El balón. La primera victoria en el tanteador del Getafe en esta clasificación. John Patrick conduciendo la pelota. Girando sobre sí mismo. Abrir el juego. El balón para Patrick se equivocó en el envío. Vuelve a recuperar Patrick. Con qué fortaleza, con qué ganas, con qué fuerza que acaba llevando las posiciones. John Patrick. Menos. Siendo mejor el empate para la gimnástica que para el Getafe, obviamente. Sí, sí. Recupera el enfético John Patrick. John Patrick jugando.